¿Qué más chavales? ¿Cómo estáis? Hoy estoy con un nuevo vídeo de Fortnite y esta vez es para conseguir el pedazo de pase de batalla número 4 mi gente Esto va a ser una muestra de agradecimiento por los 7758 que hay ahora mismo suscritos en mi canal Y esta vez va a ser un sorteo de 3 pases de batallas mi gente, cada 150 likes va a ser un sorteo de pase de batalla Y contactaré con el ganador por Twitter, me pondré en contacto con él por Twitter y digo hey tú wey has ganado Le diré las cosas y se las daré, le daré el dinero y se comprará el pase de batalla número 4 que ahora mismo ha salido hace dos días creo Y gente está chulísimo, está chetadísimo y otra cosa que os tengo que decir bastante importante es que si queréis conseguir pavos de una forma gratuita Tienes esta página que se llama AppNana y lo único que tenéis que hacer es descargarla Y en el código de invitación ponéis mi código que lo vais a tener aquí abajo en la descripción Que bueno de todas formas os lo digo se llama A26302332 Lo único que tenéis que hacer repito es descargarla y meter en código de invitación el mío Os darán 2500 puntos para vosotros y otros 2500 puntos para mí Y por último y muy importante los requisitos los vais a tener aquí abajo Si puedo lo hago por Gleam que es más profesional y si no lo único que tenéis que hacer es también suscribirse al canal Que no sé si lo he dicho, activar la campanita de las notificaciones para llegar los primeros También tenéis que seguirme en Twitter que lo tenéis aquí abajo en la descripción Darle a like, comentar algo positivo y porque queréis ganar este sorteo Estos tres sorteos que ya os digo Y que os gusta más del pase de batalla número 4 Y bueno gente espero que os haya gustado este vídeo Darle a like, comentar, suscribiros Compartir esto por favor para que esto sea más grande, sea enorme Y ahora sí que sí, yo soy Vertox y nos vemos la próxima Chao Chau 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 Chau